No tuviste tú la culpa Eso yo te lo aseguro Fueron todas las maldades Que yo hice en este mundo No te culpo que te fuiste Ni porque tú me dejaste Ahora miro la razón Porque tú me abandonaste No fuiste tú quien perdiste Eso a mí me tocó Por no cuidar la mujer La que tanto quise yo Aunque el tiempo ya pasó Y no puedo remediar Te deseo buena suerte Y mucha felicidad No fuiste tú quien perdiste Eso a mí me tocó Por no cuidar la mujer La que tanto quise yo Aunque el tiempo ya pasó Y no puedo remediar Te deseo buena suerte Y mucha felicidad Y mucha felicidad No fuiste tú quien perdiste Gracias.